no le apoyo nada 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 le apoyo nada si en verdad hacía algo lo tenía que pagar pero preso pero no muerto porque ni siquiera nunca lo vi con un zapato bueno nunca lo vi con cuchillo nunca lo vi con un revólver eso son mentiras de él que eso era un muerto es ser un muchacho sano él robaba celulares era porquería ellos no podían matarlo por eso no yo tenían que agarrar los presos son cosas de ellos son mentiras son mentiras es un muchacho lo que robaba era 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 celulares cosas y caballá para comprar droguitas para comprar drogas bueno el señor luis de rosario alias luis care caballo una persona novedosa en asuntos de ratería una persona que tenía varios varios fichas por robo además tenía un prontuario demasiado fuerte y se enfrentó a miembros de la policía nacional en el día de anoche como eso de las 10 30 de la noche y lamentablemente en los intercambios disparos falleció no 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 no